Que bella eres, me recuerdas las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido, tan especial para mí Para todo el mundo, más poblaciones Te presenta la otra canción Y yo te digo que Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mi En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Soy intenso y lo sé, quiero decírtelo bien Aunque no pudimos ser, te amo y no me amas tú Entiende que mi corazón no puede más fingir Y tú me recuerdas el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así Eres la que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Como gotas que no fuera así Como gotas de lluvia que el viento se llevó Y tú, me calientas cuando siento frío Frío, 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 me calientas cuando siento frío Frío, 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 me calientas cuando siento frío Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Me calientas cuando siento frío Frío, 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 me calientas cuando siento frío Frío, 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 me calientas cuando siento frío